Estamos cada vez más cerca de la Semana Santa y de seguro muchos ya tienen definido su destino para vacacionar con la familia o con los amigos. Pero no olvide que el automóvil es algo indispensable para esos días, por lo que hay que mantenerlo en perfecto estado. Pongan atención a esto. Pongan atención a esto. Pobre steering y verificamos también el líquido del refrigerante. Las recomendaciones para que nuestro automóvil no sufra ningún desperfecto mecánico a lo largo del camino son las siguientes. Lo que recomendaría yo en este momento, quizás si va a ser un viaje largo, la recomendación es que le hagan una revisión exhaustiva del sistema de frenos, el sistema de suspensión, el sistema de dirección. Eso es por seguridad en las carreteras y aparte de eso, pues una revisión también del sistema de enfriamiento, que es muy importante que en la mayoría de casos en las carreteras vemos muchos problemas sobre lo que es el sistema de enfriamiento, que mucha gente el vehículo queda porque se calienta. Entonces las recomendaciones están hechas para que lleve su vehículo al taller de confianza, le puedan hacer una revisión. Podría ser más que sí a los frenos, ¿verdad? Porque los frenos, el sistema de frenos es bien importante que estén bien porque es donde nosotros tenemos la seguridad, ¿verdad? De que no nos va a pasar nada en el camino. Don Darwin López es un mecánico con más de 15 años de experiencia, es decir, no pasa ningún detalle por alto y nos recomendó poner en práctica el minuto seguro. Le damos una inspección rápidamente visual al vehículo en los 360 grados y en esto también dentro del minuto seguro cuenta lo que es la revisión del inflado de las ruedas, el estado de las ruedas, lo que es también el nivel de aceite, el nivel del sistema de lubricación, en el caso de lo que es el aceite de motor, el aceite de la transmisión y lo que es solución de freno, lo que es solución de clóix, en el caso es un estándar, y la otra también el sistema de enfriamiento. En su taller ubicado en Ilopango encontramos a Norma Quinteros, quien justamente se estaba preparando para viajar a Usulután. Entonces quería revisar el vehículo para evitar inconvenientes en la carretera. Es muy importante ya que se pueden evitar muchísimos accidentes, por ejemplo, puedo evitar que se me ponche una llanta a mediados del camino, o que se me vaya a calentar el vehículo por falta de agua, entonces es muy importante la revisión. Así que ya lo sabe, más vale prevenir que lamentar. Camarógrafo Gessiel Palacios, Diana Barías, Noticias Cuatro Visión.